Es el proyecto ganador, señor presidente, por unanimidad elegido ayer a las 9.50 de la mañana como el proyecto ganador, proyecto arquitectónico ganador, señor. Texcoco, una obra que nos lleva al futuro de la mano del arquitecto británico Sir Norman Foster. Pero veamos el lado oscuro de la luna. ¿Qué sabemos de Foster? Sabemos que ha hecho torres, que ha hecho aeropuertos a lo largo del mundo. Pero, ¿qué sabemos de sus errores? Es, por lo menos, el diseño del Harmon Hotel. En Las Vegas tenían la idea de construir un superhotel de lujo, 49 pisos, presupuesto 4 mil millones de dólares. Ahora, lo interesante de este proyecto son los involucrados, los participantes. Tenemos Norman Foster, uno de los arquitectos más famosos del mundo, por ejemplo, responsable por el Freedom Tower. ¿Qué sabes tú de sus fallas? Aquí te van algunas. El Ayuntamiento de Londres. Una estructura redonda con paredes de cristal. Este armadillo tiene tantas ventanas y de tan difícil acceso, que limpiarlas cuesta al año 3.5 millones de pesos. Y eso, que no es un edificio tan amplio. Piensa que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México tendría 100 veces más espacio todo cubierto de cristal. ¿Cuánto nos costaría a los mexicanos limpiar ese edificio? La Biblioteca Filológica de la Universidad Libre de Berlín, con una cúpula también de cristal. Resulta que a los cuatro años de inaugurada, los empaques de las ventanas ya se habían desgastado y provocaron unas goteras dignas del metro de la Ciudad de México. El caso es que para cambiarlas al año, tiene un costo de 1.3 millones de pesos. ¿Qué podría pasar en el aeropuerto de la Ciudad de México? El Puente del Milenio en Londres. Esta obra tuvo que ser cerrada apenas tres días después de ser inaugurada, porque al paso de la gente provocaba un balanceo de hasta 20 centímetros que podía provocar su caída. Tuvieron que pasar dos años de obras extras para que pudiera ser reabierta. La Torre Amon en Las Vegas, que fue destruida antes incluso de ser inaugurada. De hecho, eso es el Hagamon Hotel de verdad. Entonces, alcanzaron 28 pisos. Pero gastaron 8.5 mil millones de dólares, que es más del doble del presupuesto, y lo terminaron en el año 2012. Debía convertirse en uno de los hoteles más lujosos de Las Vegas, con 49 pisos. Pero cuando llevaban 15, se dieron cuenta que la estructura era tan mala, que solo decidieron hacer 25. Pero ahí no acaba la historia. Un reporte de ingenieros demostró que la torre podía hundirse en caso de sismos, por lo que decidieron pararla y deshacerla, desarmarla, pieza por pieza. Lo interesante es, hasta el día de hoy, ni una persona ha dormido ni una noche en este hotel. Las Vegas es un área con riesgo de terremoto, actividad sísmica. Y ese hotel no fue seguro para terremotos. Tal parece que a Foster se le olvidó que en Las Vegas hay terremotos. Eso es un ejemplo, como no hacerlo. Hundimientos, terremotos, ¿a qué me recuerda eso? Al lago de Texcoco, donde Peña quisiera hacer el nuevo aeropuerto. Va a sentar y se va a construir el nuevo aeropuerto de la ciudad de México. Un millón y medio de estos hay que por pista, para poder drenar, para desecar completamente. Aquí hay 50 centímetros, le van a meter otros 50 centímetros de tesontle, luego un metro de basalto, dos metros de basalto, dejar que se exprima completamente, quitar el basalto y hacer la... Esa es la mecánica de desimentación. El pilón, la tienda de Apple en Chicago. Resulta que en la fachada se acumulaba tanta nieve y tanto hielo que podía caerles encima a los pietones que pasaban. Este problema no es tan grave, pero demuestra que no se tomaron en cuenta las condiciones climatológicas del lugar donde se construía. Entonces, todo parece indicar que los bellos diseños de Foster olvidan los pequeños detalles, desde limpiar las ventanas hasta cuestiones climáticas. ¿De verdad queremos un diseño así para un aeropuerto construido sobre un lago con riesgo de inundación, con riesgo de sismos? ¿Para qué? ¿Para demostrarle al mundo que podemos tener un diseño como en Londres o Berlín? Y no hablo ni siquiera del ecocidio que sería el ICM en Texcoco. Entiendo que grupos de mucho poder financiero tengan intereses en la construcción en Texcoco. Ustedes invirtieron y es su dinero. Bueno, y de las Afores de todos nosotros. Primero, ¿podría especificar del dinero que metió Grupo Financiero en Bursa cuánto fue el dinero de la familia o dinero personal y cuánto fue dinero de inversionistas? Cero. Bueno, no cero. Creo que directamente cero. ¿Sí? Ok. Pero metió dinero la CIFORE, metió dinero el fondo de pensiones de las empresas, de Telmex y de otras, metió dinero las sociedades de inversión, metió dinero las de inversión de acciones y de las de renta fija y seguros metió para cubrir a sus pensionados, a sus aseguros. Entonces, indirectamente, sí, directamente de que las personas, yo creo que nadie metió a ninguno de nosotros, personalmente. Ok. ¿Y van a especificar cuánto fue de cada fuente? O sea, ¿cuánto fue de la Afore? ¿Cuánto fue de...? Pues yo creo, no sé si es obligación, a lo mejor a la bancaria se le dice. No es obligación. ¿Al público dices tú? Sí. ¿Por qué? Pero México es un país con grandes carencias y tenemos que ser racionales. ¿De verdad hay una sola persona en la tierra que crea que pagarle una fortuna a un arquitecto controversial británico para construir un aeropuerto así nos va a impulsar al primer mundo? Podemos ver el futuro. Es en México. Los patitos se van a mudar un poco más hacia el sur para evitar el riesgo aviar, junto con las garzas y muchas aves, que se les va a llevar para allá. No se les va a mandar un oficio, es muy fácil. Se pone el alimento por allá, se ponen, pues, espantapájaros, que hace que los pájaros que no son pendejos como algunos que yo sí conozco, que no se acerquen y se van. Que hace que los pájaros que no son pendejos como algunos que yo sí conozco, que no se acerquen y se van. Bueno. ¡Pero qué imbécil! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!